Líder Empresarial presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind, bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto volverlos a saludar. Aquí estamos en nuestro cuarto programa de esta nueva etapa de Rewind. Soy Mari López, Mari López O'Melier. Y este día tenemos una plática, la verdad es que para mí muy interesante, porque platicaremos de cómo nos fue en estas fiestas de la vendimia de la Ruta del Vino de Aguascalientes. Con nosotros está un invitado muy importante que nos va a dar pues varios resultados, anécdotas, lo que pasó durante estos dos fines de semana. José Juan de Loera, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí en este lugar. Platícame, tú vienes de la Secretaría de Turismo y estás encargado del Departamento de Proyectos Intersectoriales. ¿Qué es esto? Así es, Mari. Bueno, nosotros nos encargamos, buenas tardes a todos, antes que nada, nosotros nos encargamos de lo que es Ruta del Vino, de lo que es la organización. Más que Ruta del Vino, lo que fue el festival en esta etapa de agosto o septiembre. Nosotros desde un principio pues iniciamos con la organización de la Ruta del Vino hace dos años y medio, ya tres años. Claro, esta es la tercera edición, ¿verdad? La tercera edición, obviamente nos ayudó un poquito, desgraciadamente, por la situación de la pandemia, el que no había actividades turísticas en el estado y aprovechando de que esta es una actividad que se realiza en campo abierto, pues iniciamos la organización de esos tiempos. Ahorita ya la Ruta del Vino es permanente, tenemos viñedos y vinícolas abiertas durante todo el año, tenemos puntos complementarios como lo es las queserías, las haciendas, y que lo que queremos es que esto se vaya permeando como un área abierta para todo el público, principalmente los fines de semana, y que puedan estar visitándonos. Claro, claro, yo creo que es muy importante que la gente, tanto de Aguascalientes como de toda la República, sepa que aquí en Aguascalientes y en la zona del Bajío hay muchísimo viñedo, y se está produciendo mucho vino, y hay muchos viñedos muy interesantes, bodegas muy lindas, que ya cuentan con servicios de restaurante, de visita de catas y todo este tipo de cosas. Pero a ver, nos vamos a enfocar a estos dos fines de semana de Ruta del Vino, que también tengo idea que se organizó muy de la mano de Somos Vida. Exactamente, sí, Somos Vida es una parte de organización de productores muy importante en el estado, apoya tanto a productores de vino como de uva de mesa. Exacto. Y ahí están incorporadas todas las vinícolas que tenemos en el estado. Somos Vida nos apoyó mucho en la identificación de cuáles son las vinícolas que podían participar en este año. Obviamente, pues está abierto a cumplir ciertas características. Este año crecimos a 18 vinícolas y viñedos. Wow, wow, wow. Y tenemos 7 puntos complementarios. Wow, entonces, si fueron 18 vinícolas, 7 puntos complementarios. Entonces, fueron alrededor de 26 puntos en la ruta por visitar. 25, sí. 25, wow. Sí, me conté mal, perdón. Entonces, fíjate, 25 puntos a visitar en dos fines de semana. Teníamos una oferta impresionante de eventos, que de hecho lo platicamos en el primer y en el segundo capítulo. Pero ahora quiero ver cómo nos fue. Cómo nos fue en estos eventos. El hecho de que la gente también sepa que obviamente el vino es el producto esencial de esta ruta o de estas fiestas de la vendimia, pero involucraron más productos como los quesos, como lo fue el aceite de oliva, como lo fue el arte y el deporte. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, exactamente, nosotros tuvimos algunos eventos complementarios a lo que es las catas y los maridajes. Tuvimos diferentes concursos, iniciamos con el concurso de vinos, que es el principal aquí. Que ahorita lo vamos a platicar más a fondo. En el festival tuvimos concursos de arte, que fue el arte en barrica y tuvimos arte en botella. Tuvimos también un concurso de fotografía. Ah, también, claro. Sí, fueron tres concursos destinados al arte, tuvimos tres concursos de gastronomía, que fue uno de paellas, uno de asados y uno de gastronomía tradicional, que trabajamos con las escuelas de gastronomía y también tuvimos eventos deportivos como una carrera atlética, el circuito ecuestre y la rodada ciclista que tuvimos. Exactamente, estuvo muy buena. Y tengo idea que aparte de la rodada ciclista que ustedes como Secretaría de Turismo organizaron, que salía de hecho de esta hacienda de San Blas, que es el Museo de la Insurgencia en Pabellón, también hubo dos rutas alternas, tanto en Vinícola del Secreto como en Garabato, ¿no? Sí, exactamente, nosotros como Secretaría organizamos la Rodada Ciclista de San Blas, pero obviamente está abierto a las Vinícolas de Viñados, a ellos a organizar sus actividades. Y que tuvieron mucho éxito también. Exacto, sí, en el secreto tuvieron alrededor de 180 participantes, igual en Garabato, hicieron un circuito sobre montaña, sobre ser. Padrísimo, que la gente ahorita, bueno, la bicicleta está en todo su apogeo, ¿no? Que el deporte, qué bueno. Sí, llama la atención. Y de arte también, el arte en las barricas, yo tuve oportunidad de estar en Casa de Quesada, donde se exhibía todo este, pues, arte reflejado, o sea, sobre la barrica, o sea, la barrica era el lienzo. Sí, 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 de hecho nosotros recibimos 22, 23 bocetos. Guau. Y de eso los jueces seleccionaron 15, que son las barricas que las vinícolas nos apoyan para que los artistas plasmen su arte, y ya de ahí se seleccionan tres ganadores. Tres ganadores, guau, sí me tocó verlas, ya había varias muy, muy lindas y muy interesantes como, como plasman, ¿no? Ese, ese arte que tiene que ver con el vino, que tiene que ver con el estado, con la uva y con todo este proyecto. Sí, como que ya hubo más, este, el año pasado tuvimos, y realmente a comparación de este año, no es bueno comparar, pero sí se vio un nivel más arriba de, de artistas. De calidad. De calidad. Qué bueno. Obras muy bien plasmadas. Fue muy difícil para los jueces definir cuáles iban a ser los tres primeros lugares, y la verdad es que hay un muy buen incentivo económico para que se vayan desarrollando arte. Igual el de fotografía. Sí, sí, también tuvimos, ahí sí tuvimos 25 propuestas, de ahí se eligieron 15, y de esas 15 salieron tres. Pues yo creo que, digo, todo esto va a ir poco a poco creciendo, y obviamente cada vez tendrán más, más gente que le interese entrar a este tipo de concurso. Sí, de hecho, el concurso de fotografía lo tratamos de hacer desde un mes y medio antes, para que los mismos artistas, los fotógrafos, visitaran los viñedos y vinícolas de Aguascalientes, y se vaya promoviéndole estar visitando permanentemente estos viñedos. Perfecto, y luego, algo que ahorita tú y yo platicábamos es la plataforma en redes de la página de Viva Aguascalientes, creo que, bueno, fue un escaparate muy bueno para todos estos 25 puntos, para que la gente supiera qué eventos había. Sí, la plataforma de Viva Aguascalientes tiene alrededor de 500 mil miembros en su comunidad, y realmente ayuda mucho a que la gente vaya conociendo cuáles son los viñedos y vinícolas que tenemos. Y lo que se siga haciendo. Exactamente, que si tienen algún evento, por ejemplo, si tienen hora que se acercan las fiestas patrias, una noche mexicana. Se puede subir ahí. Se puede visitar. Eso es interesante, que las bodegas, productores y todo sepan que pueden acudir a ustedes, como turismo, para que les ayuden a promocionar. Sí, ya tenemos la página, tenemos las redes y de ahí se puede ir promocionar. Ya está, ahora sí que la estructura ya está hecha. Sí, ya nomás es que la aprovechen. Padrísimo, claro. Oye, y luego también, digo, me enteré que hubo viñedos que también hicieron, pues, eventos en donde las expresiones artísticas fueron muy importantes. Supe de una vinícola, bueno, Vinícola del Secreto invitó a 10 mujeres artistas hidrocálidas, pintoras, a que expusieron sus cuadros en un área que tienen cerca de la cava. Y ahí estaban ellas y tuvieron oportunidad de vender su, pues, su trabajo, sus cuadros. Pero, pero el hecho de que la gente, exacto, vea que este tipo de eventos te da oportunidad de que la gente te conozca más allá de si haces vino o no. Exacto, sí, hay varias expresiones que se dan, o sea, todo va relacionado al vino con el arte, la historia, tiene que ver mucho, este, todo lo que va a su alrededor. Claro. Y sí, varias vinícolas y viñedos abrieron sus puertas. Eso estuvo excelente. Artistas, este, también supimos de El Aguaje, que tuvo su festival, El Reborujo. Eso estuvo padrísimo también, porque tuvo una cantidad de artistas, de músicos, de todo este, este, los grupos estos de flamenco. Bailando, flamenco, también tuvo un concurso de fotografía por parte de ellos. Exacto, sí, 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 también supe que estuvo la Orquesta Sinfónica Universitaria, ¿no? Esa estuvo en secreto. Secreto también, entonces, qué padre darle oportunidad a todos estos chavos, también como los universitarios, de tener un escaparate donde la gente los escuche. Exacto, y que la gente vaya conociendo también, este, pues, la historia de Aguascalientes, ¿no? Ah, claro, se dieron dos pláticas en Garabato. Garabato se dieron dos pláticas de lo que fue la historia de la sienda. Históricas. En la rodada ciclista se dio, este, no nomás era dar pedalear en la bicicleta, era, también llegaron, por ejemplo, a la hacienda de Santiago, a la hacienda de Garabato. Y todo era plática. Donde se les platicaba la historia, sobre todo en el proyecto del Geoparque. Que es muy importante saber, pues, de dónde vienen estos orígenes del vino y de dónde vienen estos orígenes de las haciendas de Aguascalientes, que son muy importantes. De una forma u otra, pues, fuimos paso de la ruta de la plata, ¿no? Hace muchos años. Así es. Entonces, creo que es parte de promover y resaltar todo este bagaje histórico que Aguascalientes tiene. Sí, y a final de cuentas caemos en el sentido de promover el vino, ¿no? Que la gente vaya conociendo, que se involucre con la historia, con el arte, pero a final de cuentas es promover el vino de Aguascalientes. De todos estos, pues, winemakers que en Somos B tienen oportunidad de producir su vino, que no necesitas tener un viñedo para poder hacer tu vino. Y entonces, hablando de todos estos winemakers, productores y demás, pláticame. El concurso de vinos hidrocálidos. Yo creo que esto es muy importante porque no sé si a ti te pasa, pero a mí, bueno, a cada rato me preguntan, ¿cuál es tu vino de Aguascalientes favorito? ¿Cuál vino te gusta más? Le digo, pues, todos, o sea, todos me gustan, pero este tipo de concursos también te dice cómo vamos. Sí, exactamente. Ahí, bueno, se trata de buscar gente profesional. Lo que buscamos en la Secretaría en coordinación con Somos BID y CEDRAE es que se traigan jueces que no tengan, este, mucho, nulo conocimiento de los vinos de Aguascalientes en el sentido de quién son, cuáles son las bodegas. No, no, no. A mí me tocó estar el día de la previación y los jueces, pues, todos son de fuera para empezar. Sí, para empezar eran, bueno, dos eran, este, de carácter internacional, que era Emiliano Miglieta y Vincenzo Napolitano, uno el argentino, el otro italiano. Bueno, nos acompañó Pilar Mere, que viene de la Ciudad de México. Bueno, Pilar Mere es una eminencia. Una eminencia. Una enóloga, que es Lorena Lara. Claro, también. Y el coordinador de jueces y, este, maestro sommelier, que es Iván Guevara Patiño, que es también, este, director de la Escuela Española de Sommelier. Algo me platicabas que, digo, para, para hacer este tipo de concursos, los jueces prueban todos los vinos sin saber qué vino están probando. Así es. Ni qué uva es, ni si tiene barrica o no tiene barrica, o qué tipo de vinificación tuvo, nada. No, todo el servicio se hace fuera de la cabina de evaluación y de cata. Todo el servicio es, este, cerrado, únicamente se lleva la botella, este, tapada por medio de un, le llamamos calcetín. Este, la serie, este, la etiqueta, únicamente se sabe por el coordinador de, de la, de sistemas, porque todo se hace vía, este, internet. Las calificaciones se van subiendo vía internet, este, el coordinador de, de sistemas va obteniendo las calificaciones. Ok. Y terminado el concurso, a los cinco minutos ya se sabe quiénes son los ganadores. Guau, todo esto, eh, la parte de lo que viene siendo los vinos, de cómo organizan, eh, el grupo de vinos que van catando los jueces, la organizó entonces la Escuela de Sommeliers Española, me decías. Sí, en coordinación con la Sector y con CEDRAE. Ok. Estamos en total vinculación y coordinación y entre los tres somos los que estamos ahí al pendiente de hacer las, este, las cosas transparentes y que, eh, los jueces sean lo más, este, lo más, eh, perdón. Objetivos. Objetivos de lo que se está calificando. Sí, es que, fíjate que es bien importante, antes de que le llegue al juez la copa de vino, o bueno, el, el, que lleguen a servir esa, esas oncitas que el, que el juez puede probar, antes tiene que estar alguien viendo la temperatura del vino, que sea la correcta, tanto para blanco como para tinto, que no esté acorchado, que no tenga defecto, que venga en el mejor estado, para que entonces eso no afecte, ¿no?, en la calificación de este vino. Así es, así es, hay un, hay un, este, grupo de sommeliers, que es, este, lo, lo lleva a la escuela, y ellos están al pendiente de temperatura, de, este, de llevar la muestra, obviamente se piden dos muestras por cada vinícola. Ok. Para, si una sale con, la primera sale con defecto, se abre la siguiente. Claro, tienes oportunidad de, porque igual una le dio sol durante el momento que ibas a llevarla al momento, al lugar donde entregas, o estuvo mal guardada, o lo que pueda pasar. Sí, lo que pueda pasar, o sea, hay una segunda muestra, y eso le da mayor credibilidad a la vinícola que está participando. Ok, y ahora, lo bueno de este asunto, ahora sí que los resultados. A mí me emocionó mucho, estuve el día que estuvieron dando ahí los resultados, quién ganó, qué medalla tuvieron, Pero antes, ¿cuántas etiquetas? Bueno, para la gente que está entrando en este mundo del vino, cada bodega puede producir dos, tres, cuatro o cinco etiquetas. O sea, son la cantidad de tipos o botellas o estilos de vino que produce una bodega o una vinícola, ¿no? Pueden ser muchas o pueden ser pocas, pero a veces la gente se hace, se hace, se confunde con esto de las etiquetas. Entonces, una bodega pudo haber mandado cinco etiquetas, una bodega pudo haber mandado solo una, o un productor. ¿Cuántas etiquetas en total participaron? En total fueron alrededor de 45, 58. 58 etiquetas. 58 etiquetas, ok, todas hidrocálidas. Sí, de hecho, este, por, este, por parte de la escuela de sommeliers nos dijeron que únicamente como jueces pueden catar hasta 60 etiquetas por día. No, no, es que el paladar, el paladar no te da más. Y bueno, vaya que no te lo tomas, ¿eh? No, no. Lo pruebas, lo pasas por boca, lo degustas y se oye muy feo y da tristeza, pero lo avientas a un vasito a un lado y no lo puedes tragar, porque si no, imagínate, pues, como al tercer, al quinto vino ya no sé lo que estás buscando. Si así con la 58, quién sabe cómo salieron. No, 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 es imposible. Entonces, vamos a los resultados. Entonces, vámonos de atrás para adelante, ¿cómo nos fue? ¿Cómo fue? ¿Oro, plata? ¿Cómo fue? Fue oro, plata y bronce en tres categorías, vino tinto, vino rosado y vino blanco. Y fue un gran oro, que es la mayor puntuación de las tres categorías. De las tres, ok, entonces, vámonos con los blancos. Con los blancos tuvimos en bronce de la vinícola Juliet. Juliet, ajá, esta fíjate que yo no me la sabía, es nueva, ajá. Sí, es como parte, este, de un proceso que lleva como en el centro de valor. Guau, ajá. Este, ella ganó con la variedad Vionier, y es una añada 2021, y fue el bronce. Bronce, ok. Ajá, en plata tuvimos a casa de Quesada, con su etiqueta estoico. Que es Chardonnay Vionier. Chardonnay Vionier, ajá. Y es una añada 2020. Ajá. Y en blanco estuvimos el secreto con Alessandrina. San Jovese, tengo idea que es. No, no es cierto, pero en Sauvignon Blanc, San Joveses Quinto. Ajá, añada 2020. El Sauvignon Blanc, ok. Ajá. Eso fue en blancos. En blancos, esos tres. En rosados tuvimos el bronce para vinícola Altos Norte, con el tempranillo Cabernet Sauvignon, añada 2020. En plata tuvimos a Iberia, con un Malbec, añada 2020. Y en oro tuvimos a Renacimiento, que volvió a ganar. Ah, bueno, es que Irán a ese siempre gana. Ajá. En Malbec 2020. Sí, 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 pero qué gusto que estos rosados, este, Altos Norte, por ejemplo, no había, no había ganado el año pasado y ahora este año creo que sí, ¿no? No, otra vez es un Alto Norte. Ah, sí, volvió a ganar este año. Fíjate, entonces eso es padre, la continuidad. Sí, 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 sí. No más Iberia fue el. Iberia fue la novedad. Y donde sí hubo sorpresas fue en Tintos. En los Tintos. Sí, en los Tintos hubo, el bronce fue para Prahón de María, con Ascuas. Ok. Un Malbec 2019. Tierra Tinta con Cortesa, también es un Cabernet Frank. Ok. Y el oro se lo llevó Campestre Rancho Santa María. Santa Mónica. Santa Mónica, Santa Mónica. Con su primera piedra, Merlot 2020. Merlot, sí, sí, ya los he probado, la mayoría los he probado y la verdad es que todos son vinos muy buenos, de bastante calidad. Sí, pero en Tintos sí, ya este año fueron diferentes casas vinícolas las que obtuvieron lugares. Entraron más todavía. Sí. Y a ver, el top, de tops, el mejor vino entre todos, blanco, rosado, tinto, ¿fue? La mayor calificación la obtuvo Vinícola Casa de Quesada. Ok. Con su etiqueta Indómito. Ok. Y es la variedad Syrah Biogner. Guau, guau. Sí, fíjate que esta, de hecho, es una mezcla diferente porque la uva Syrah es tinta y la uva Biogner es blanca. De hecho, solo tiene un 10% de Biogner, tengo entendido. Sí. Pero con eso le das un punch buenísimo a la uva Syrah. Y tengo entendido que son los únicos que hacen esa mezcla en todo México. Eso sí lo desconozco. La verdad no le he preguntado a Patricio. Sí, eso lo platiqué yo con ellos y sí, se animaron. Es una mezcla que es muy normal en Francia, por ejemplo, en una parte de Francia que se llama el Roda, ¿no? La hacen mucho, pero acá en México, ¿no? No, no había sonado. Y de hecho, los jueces quedaron maravillados con ese vino. Sí, estaba bien. La verdad, sí, este, de hecho, quisieron conocer, más o menos, este, preguntaron cuál este, cuál había sido el ganador al día siguiente que ya dimos los resultados. Ya se pudo. Y sí, quedaron maravillados con ese vino. Yo creo que sí, cada uno en su, en su categoría, cada uno en su nivel de bronce, de plata, de oro, de gran oro, es un trabajal, ¿no? Y todos los que quedaron atrás quizá por un punto, porque luego hay veces que es un punto de diferencia, esa plata, o ese bronce, o ese oro, ¿no? No, ni un punto. A ver. O resultados. Décimas. Décimas. Híjole, mano. De hecho, sí, o sea, hay resultados de décimas, hay muy buenos vinos. Uh-huh. La verdad es que los jueces tienen una muy buena expectativa de Aguascalientes, hay que decirlo, somos, estamos haciendo una nueva generación, porque anteriormente ya había vinos y viñedos en Aguascalientes. Sí, sí, hace mucho, pero era más para Brandy, ¿no? Sí. Ya realmente como tal, como vino, es dos mil, a partir del dos mil, dos mil tres empezamos. Dos mil cinco creo que fueron las primeras. Y sí, la verdad, trae mucha expectativa de Aguascalientes, sí, de que va para arriba en este tema. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, un comentario, ahora sí que ahorita al margen, varias de las etiquetas que me mencionas que ganaron, estuvieron, acaban de estar también en un concurso internacional que maneja, bueno, una empresa en México que se llama Global Wine, de la revista El Conocedor, y curiosamente, varias de las mismas bodegas ganaron medallas. Sí. Entonces, reforzamos, ¿no? Yo creo Iberia ganó, de hecho, Iberia ganó oro en su tinto, Santa Mónica vuelve a ganar, pero ahora oro también, este, bueno, vuelve a ganar oro, pero, pero Quesada gana platas, Secreto gana platas, o sea, son vinícolas, bueno, Soms 8 ganó también, Babal ganó, platas algunos, pero la gente ya fuera de Aguascalientes se está empezando a darse cuenta que... A reconocer. Que están bien hechos, que la gente aquí le está echando muchas ganas, le está poniendo ahora sí que toda la carne al asador a sus vinos, mucho de parte también de los cenólogos, de los viticultores, de los agrónomos, y las bodegas que las hacen por su cuenta, y las bodegas que hacen en Centro de Valor por Somos Vid, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que ese es un, un valor agregado a todo esto que nos reconoce, o sea, que lo que ganaron aquí, allá lo volvieron a ganar también, entonces creo que lo refuerza, ¿no? Un gusto que, este, que a final de cuentas, los que aquí salieron, este, con una evaluación alta, porque todos salieron con muy buena evaluación, repitieron en ese concurso. Que fue internacional, aparte. Exacto. Aquí fue contra puro vino hidrocálido, allá se fueron contravinos argentinos, italianos, americanos. Y mexicanos también. Mexicanos, de muchos años, y entonces, pues nos hablan muy bien. Sí, exactamente. De lo que se está haciendo. Y había una juez también de las que estuvo. Pilar Meré, Pilar Meré estuvo aquí y estuvo allá, y entonces cuando le digo, oye, a ver, ¿cómo, cómo viste, reconociste cuáles eran los de allá otra vez? Me dice, creo que sí, creo que sí, supe cuál era cuál, me decía, porque también obviamente, pues todo es tapado, ¿no? Hasta el final resulta que dice, mira, sí tuvimos buen ojo en Aguascalientes. Sí, sí, tenemos un grupo ahí con los jueces y, pues, felicitándolos, ¿no? O sea, tuvimos, fueron muy objetivos y aquí están los resultados de Global y aquí están los resultados de... Padrísimo, pues felicidades a todos, todos los ganadores. Oye, a ver, un punto que la verdad fue un parteaguas en esta ruta, yo creo que hizo que mucha gente volteara a vernos también de fuera, fueron los conciertos. Estos seis conciertos magnos que se hicieron, cuatro en vinícolas, dos en el área de la esplanada de lo que es la feria por lo general, pero hablemos de los cuatro de los viñedos, o bueno, de los viñedos. Yo pude estar en dos y la verdad es que me llamó la atención la organización, la seguridad. Ibas llegando al viñedo y había una cantidad de patrullas impresionante, te sentías seguro, te sentías tranquilo, todo el evento, el orden con el que se llevó, bueno, la cena, por ejemplo, en el concierto de Yuri hubo una cena, maridaje, ¿no? Entonces, creo que fue un... Yo creo que sí hubo una buena organización en la mayoría de los conciertos, este, la gente se aplicó, la secretaría se aplicó, este, a nosotros nos preocupaba lo que era la vialidad, ¿no? Porque al final de cuentas los viñedos se encuentran en carreteras que no son muy amplias, pero creo que la suma de todos los esfuerzos y eran los resultados que esperábamos. Sí, digo, este sí es un puntito que hay que mejorar, pero bueno, la primera vez. Sí. La vialidad en alguno, este, sí fue un poquito, perdón, complicada, porque sí tardabas a veces una hora en llegar, pero, pues ya sabías a lo que ibas, entonces, pues, ibas relajado. Exacto. Ibas relajado, ibas diciendo, bueno, pues al fin y al cabo he de llegar. Exacto. Entonces, este, quizá después, pues, se mejorará todo lo que es la logística, pero creo que fue un, un acierto. Yo, digo, no puedo hablar de los otros dos, pero estuve en Santa Elena y la verdad es que, qué organización impresionante. Y también en Iberia, o sea, los dos creo que la logística que se aventaron estuvo... Todo, 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 la verdad es que estuvo muy bien, se aplicaron, digo, se aplicaron. Tanto secretaría como dueños de las viñedos. Sí, secretaría, o sea, el traer a los artistas primero, ¿no? El decir, oye, pues, aquí está este artista, te animas viñedo, va. Y toda la infraestructura que tuvo que plantar el viñedo. O sea, plantar, pues, poner el viñedo y la organización en conjunto, yo creo que fue excelente. Sí, sí, la verdad, todo, todo en conjunto salió, yo creo que bien, muy bien. Este, un tema, pues, lo de vialidad, que sí hay que mejorar un poquito. Y sobre todo la seguridad. Yo desconozco o no tengo conocimiento de que haya habido algún problema de pleito. Nada, nada, nada. Nada, robos y eso, absolutamente nada. No, no, de hecho, yo tuve oportunidad de andar por las carreteras porque, pues, bueno, sabes que aquí en Aguascalientes tienes que ir por carretera para llegar a varios viñedos y patrullas constantes durante los trayectos, ¿no? Cuidando todo, la entrada, salida, este todo. Eso yo creo que también fue un muy buen punto que la gente se sentía segura. No, es cierto. Y sí, como tú dices, los conciertos, a final de cuentas, son artistas reconocidos y hacen que volteen a Aguascalientes a que hay vino, hay viñedos, hay vinícolas y hay experiencias cenoturísticas que la gente puede disfrutar. Y que están muy bien hechos, muy bien organizados. Exactamente. Exacto. Pues mira, la verdad es que a partir de ahora hay que empezar a organizar el del próximo año. Oye, por cierto, se me olvidaba, hubo también concursos de asados y de paellas. Sí, hubo concursos de gastronomía. Y de gastronomía. Manejamos tres tipos. Concurso de asado, concurso de paellas y concurso de gastronomía tradicional. La verdad, al tope, nosotros manejamos un tope de 12 equipos por cada evento. Estuvieron al tope y la verdad es que toda la gente estuvo contenta, bien organizados, hubo buenos premios y la gente se comportó de la manera que nos esperábamos. Eso, eso me llamó mucho la atención, como el público realmente tranquilo. O sea, la gente iba, disfrutaba, no se hizo una borrachera para nada. O sea, tomaban lo que tenían que tomar. O sea, eso también hay que también resaltarlo. O sea, es una fiesta de vendimia donde vas, te la pasas a gusto, te tomas un par de copas, pero no es una borrachera todo el tiempo, ¿no? Eso es importante. Y en los concursos de gastronomía lo que tratábamos de incentivar es el uso del vino hidrocálido. O sea, nosotros. Claro, el uso responsable. Tú tienes que maridar tu, para el concurso, tú tienes que maridar con un vino hidrocálido. Claro. No nos puedes traer un vino de Querétaro, de Guanajuato, de Italia o de Francia. No, tiene que ser Aguascalientes y tienes que maridar con Aguascalientes. No, pues claro, si estábamos en la fiesta de las vendimias en Aguascalientes. Y sí, fíjate que la gente, pues, no conocía vinos. Algunos nos preguntaban, oye, ¿dónde puedo comprarlos? Y pues vamos incentivando, ¿no? El consumo del vino hidrocálido. Yo creo que sí. Yo creo que este también es un parteaguas. Todo este tipo de concursos de involucrar a la gente que está metida en la gastronomía con la gente que está metida en la producción de vinos y hacer sinergia. Sí. Hacer sinergia y decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué vino entonces voy a poner con este tipo de asado, con este tipo de carne? Porque no todas las carnes van con tintos y no todos los pescados van con blancos. O sea, es un mundo, ¿no? El maridaje. Tenemos anécdotas con los de asados que, de hecho, tuve que poner en la convocatoria, bueno, tuvimos que poner en la secretaría de la convocatoria que se prohibía la entrada de bebidas embriagantes como fuera vino. Exacto. ¿Por qué? Porque se llevan la cerveza, el tequila, el mezcal y no es la idea. No, 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 no. O este, de repente, pero ¿cómo? Así es la convocatoria y si no es motivo de descalificación. Claro, qué bueno, qué bueno. Tenemos que incentivar el tomar vino y el tomar vino por un gusto, no por una... Responsable. Exacto, por un gusto, por pasar un buen rato, pero siempre teniendo ese rollo de siendo responsable, ¿no? Exactamente. Que yo creo que sí se logró. Sí, sí, la verdad, desconozco, pero no tenemos conocimiento de algún accidente. Lo hubieras tenido. Sí. Lo hubieras tenido si hubiera pasado. La verdad es que sí, la gente de Aguascalientes es también muy responsable, la gente que vino fuera igual, yo creo que nos fuimos con un saldo blanco de este festival de las vendimias. Pues esperemos que esto se siga corriendo la voz a nivel nacional. A nivel estatal, porque también mucha gente del mismo Aguascalientes luego no sabe qué vinos hay en Aguascalientes, qué vinos se producen y dónde los pueden conseguir, por ejemplo. Entonces, sí empezar a... pues no empezar, continuar. Continuar con esta información, con esta plataforma como Viva Aguascalientes, como Somos Vid, que tienen sus páginas tanto en Facebook como en Instagram. Y también personal, ¿no? A nivel personal, tú que ya probaste los vinos, yo que ya probé los vinos. Pues hasta con nuestro metrito cuadrado ir enseñándole a nuestros amigos, ¿no? La mejor mercadotecnia es la que va de boca en boca. Exacto. Yo creo que todos tenemos ahí una tarea de estar promocionando nuestros vinos de Aguascalientes. Exacto. Aparte de Viva Aguascalientes tenemos la página de Ruta del Vino. Claro. Y la página de Ruta del Vino también es permanente. ¿Cuál es? Cuéntamela. www.rutadelvinoaguascalientes.com. Y también el hashtag, ¿no? Ajá. Ruta del Vino. Entonces, ahí pueden investigar dónde se encuentran las vinícolas, dónde se encuentran los viñedos, qué servicios tienen durante todo el año, cuáles son sus costos o cuáles son sus contactos para saber los costos y ahí tienen toda la información. Entonces, es www.rutadelvinoaguascalientes.com. .com. Ah, eso está buenísimo. Sí, para que la busquen y ahí están todos los datos. Aparte de que cada vinícola y cada winemaker y productor tiene también sus páginas, ¿no? Instagram, Facebook, está, bueno, hay muchas otras páginas. Líder, por ejemplo, Líder Empresarial siempre está informando de quién ganó, quién no ganó, qué se hizo, cómo lo hicieron. Yo creo que hay varias plataformas, ¿no?, que estamos, pues, tratando de impulsar la producción del vino en Aguascalientes. Sí, mucha gente estamos metiéndonos en eso. Qué bueno. La verdad es que ahí vamos. Pues, felicidades, felicidades a turismo, felicidades a gobierno, felicidades a, pues, a todos los que estuvieron involucrados, a Somos BID y a cada uno de los puntos de la ruta que la verdad es que se aventaron un trabajal. Se aventaron un trabajal de infraestructura, de servicio. De hecho, hubo algo nuevo, por ejemplo, que fueron las noches de campamento. O sea, pudieron hacer camping en ciertos viñedos. Sí. Noches de estrellas en viñedos. O hubo otro que desayunabas en el viñedo. Exacto. Hubo clases de yoga. Hubo clases de yoga. Y hubo brunch entre las líneas de los viñedos. O sea, yo creo que ahora muchas bodegas metieron mucho más creatividad a sus eventos y eso fue muy padre porque, pues, sí, o sea, la cata es muy interesante. Pero a ver, ¿qué tienes que innovar? Hay que innovar. ¿Qué tienes que innovar? Sí, para poder meternos en el esquema, por ejemplo, y ya comportarnos a la altura de Querétaro, Guanajuato. De Guadalupe, tenemos que innovar. Claro. Y, bueno, nuestros principales competidores es Querétaro y Guanajuato. Entonces, tenemos que innovar. San Luis Potosí también. Bien, ahí va, San Luis está creciendo y ya están poniendo también viñedos en Jalisco, ¿eh? Sí. Chapala, Chapala, alrededor de Chapala, Ajijic, todo esto. Ya están metiendo viñedos, entonces. Ya no están compitiendo y hay que buscar. Pues, yo creo que más que competencia hay que ser equipo como Bajío. Sí, como Altiplano. Como Altiplano Subur, que le llaman. Yo creo que sí hay que ser equipo y, pues, ¿qué técnicas estás usando tú? ¿Qué técnicas están usando allá? Ya, porque los suelos son muy parecidos, los microclimas. Sí, todo empieza. Somos, tenemos semejanzas, pero cada quien tiene su característica. Exacto. De hecho, cuando estuvimos en el Pacto Centro-Occidente, había una propuesta de hacer una ruta del Altiplano. Estaría buenísimo. Cinco estados, todavía Jalisco no entraba, pero ya ahorita. Ya, oye, pues, estaría padrísimo. Entonces. No hay que soltar eso. Ojalá y le sigan dando continuidad a ese tema. Ojalá, ojalá. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, José Juan, por estar aquí con nosotros. La verdad es que toda esta información que nos das estuvo súper interesante. No, a ustedes por invitarnos y por dar a conocer los resultados que se están teniendo con lo que es la Ruta del Vino y el Festival de las Vendimias. Pues, bueno, así que nos esperamos a ver el año que entra, que se viene y ya estaremos. A ver qué novedades se vienen. A ver qué novedades hay, a ver qué eventos se vienen nuevos y, pues, bueno, estaremos informando. Todo es mejorar y buscar puntos de oportunidad. Exacto, ese es el chiste. Y, pues, bueno, gracias otra vez, de nuevo. Muchas gracias, María. Ya me trabé aquí. Y, pues, bueno, muchas gracias a todos que nos escuchan. Estamos en Spotify como Rewind y, pues, bueno, ya les platicaremos algún otro tema el próximo capítulo. Muchas gracias. José Juan, ¿alguna página de turismo que nos puedas, este, compartir? Viva Aguascalientes. Nada más. Viva Aguascalientes y Ruta del Vino. www.ruta.alvino.aguascalientes.com Ok, y, pues, de mi parte, Mari López Som con doble M en Instagram y Mari López Som en Facebook, también con doble M. Y, pues, no se olviden, Spotify, somos Rewind. Muchas gracias y estaremos la próxima semana con otro tema. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de Liderempresarial.com